El uso excesivo del smartphone y de las redes sociales ha generado también toda una serie de problemas Por ejemplo, la nomofobia, el fubbing, el fomo, el vibrancity, el whatsappitis, estoquear, es el fitish En el caso de la nomofobia significa el miedo irracional a estar sin el teléfono móvil El fubbing significa prestar atención más al móvil que a las personas El fomo significa sentirse excluido de que tus amigos hacen muchas actividades en las redes sociales y tú estás fuera de ellas El whatsappitis significa la ansiedad por estar en el whatsapp y evitar el contacto personal El vibrancity significa la ansiedad por sentir u oír vibraciones del teléfono móvil sin que ocurra El estoquear significa el deseo de acosar o espiar a alguien a través de las redes sociales Y el selfish significa el deseo compulsivo por tomarse selfies y publicarlas en redes sociales Ya sea en Facebook, Instagram u otros Para terminar esta parte de riesgos quisiera resaltar y llamar a la reflexión los tres principios que inicialmente presenté Primero conocer, prever y educarse en el uso responsable de esas tecnologías Ya que si no vamos a estar expuestos a una serie de peligros Como por ejemplo Cyberbullying Grooming Sexting o PAX Sextorsión Fake News Fake Chats Dick Fakes Hackeo por geolocalización Robo de identidad Entre otras cosas Para el caso del cyberbullying Ustedes saben que existe una plataforma para el Ministerio de Educación Que está orientada hacia los centros educativos En la cual los estudiantes o los padres de familia pueden hacer denuncias a través de esta plataforma Que se llama CCB Imaginen En este año Pues esta plataforma reportó Que dentro de las escalas o de los motivos más importantes por el cual Hacen bullying Es No hay un motivo No hay una razón circunstancial Hacer porque quieren hacerlo Entonces eso nos llama mucho A tener que ayudar A reflexionar y a educar a nuestros estudiantes En el uso de estas tecnologías Para el caso del grooming Que es básicamente El acoso a los jóvenes o a los menores de edad Y que pues están expuestos A través de estos medios virtuales Ya que las personas se pueden hacer pasar Pueden crear perfiles falsos Para el caso del sexting o PAX Realmente es una actividad Que llama mucho la atención en los jóvenes Ya que ellos pueden Difundir su contenido Muy privado Contenido sexual Muy íntimo Los pueden difundir a través de estos medios virtuales Y que luego les va a generar una sextorsión Significa extorsionar A través de De este tipo de fotografías O videos que se difunden Para el caso de la geolocalización De verdad que También es muy preocupante Twitter por ejemplo Cuando recién inició su actividad Dejó por defecto activada esta opción De tal manera que a través de un aplicativo Llamado Cripply Podían rastrearte Desde donde estabas enviando mensajes Hoy en día ya esta opción está Es opcional Sin embargo El estudiante va a poder Este Ser geolocalizado A través de Esta aplicación Si es que no lo sabe utilizar Para el caso de El hackeo y robo de identidad Eso significa que Existen muchas personas Que pueden Este Crear perfiles falsos Pueden robar tu identidad Pueden hackearte Con tu contraseña Y uno tiene que tomar Las medidas de precaución Correspondientes Para evitar Este tipo de situaciones Gracias Gracias Gracias